Música Ya vete, pulpo de sal, ya Oh, no, no, no Uff, que horrible pesadilla Estaba soñando con Claramente los siguientes grandes problemas matemáticos sin resolver del milenio Y, uff, fue horrible No tenía respuesta para ninguno Me confundió bastante, te digo, eh Bastante Ah, mierda Lo que realmente no me confunde es esto, eh O sea, me acuerdo de ustedes, hijos de puta Uff No me gustan para nada, es horrible Si estos son los tentáculos, ¿no? No me quiero imaginar lo que debe ser el cuerpo A ver, váyanse para allá, miren para aquel lado Ataquen allá Ataquen allá, lejos de donde yo estoy, de la escalerita Eso, 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 eso Ataquen así de forma Au, au ¿Por qué estoy? Es que arriba no tenía camino Tengo que ir abajo Así que vamos a confiar en que por esa puerta se pasa Listo Ahora simplemente tengo que hacer que miren para aquel otro lado Y ya está Y me dejan en paz Calculo, ¿no? Sí Parece que sí Parece que sí Dios, ¿cómo me están acudiendo con sus sonidos? Uff Qué insoportables que son Ah, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo Vámonos, vámonos, vámonos Genial No hay camino Perfecto Y que abajo Abajo hay desechos tóxicos Maravilloso Por Dios Decime que por acá hay un camino Maravilloso Hay un camino De la muerte Porque Sí Uff A ver, espero que este traje funcione Vamos, ¿eh? Vamos Ese fue un buen salto Ese fue un salto Increíble Estoy muy orgulloso de mí mismo Pero mucho ¿Por qué no me callaré la puta boca? ¿Por qué no me callaré la puta boca? Llegué, llegué Y claramente Siempre tiene que haber Un hermoso ser del abismo esperando ¡Ey! Te voy a pegar en esa pústula verde Que tenés en la espalda Qué feo que sos, ¿eh? Qué feo No me dejó ninguno vivo Esto es la representación de Black Mesa Científicos y seguridad Ambos totalmente inútiles Ojalá estuviesen tomados de la mano Le daría más realismo a ¿Este no era Morgan Freeman? No sé Hay mucha gente parecida en esta empresa Me resulta muy extraño Yo lo que voy a hacer es simple Si no muero por estas cámaras de Vacío en el que me quitan todo el oxígeno Lo que voy a hacer Es matar a estos hijos de puta ¡Uf! A ver, a ver, a ver Llego, llego, llego ¡Llegué! ¡Llegué! Un momento Este no se mueve Claro, es el que maté desde allá ¿Ves? Es que estoy yendo siempre por el mismo lugar Siempre por el mismo lugar Al menos estoy activando botones Y haciendo cosas que hacen los científicos Que no sé para qué servirá Pero si me logran dar Una mínima pista De hacia dónde ir Yo voy a estar feliz de la vida Por favor, decime que puedo escapar Decime que puedo escapar De este lugar Todo muy bonito Muy limpio Limpito Pero, pero acá Pero acá Está faltando resolución Resolución de problemas Y claro Tienen que aparecer los putos perros ¿No? Vení, vení Eso, eso ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere joder conmigo? ¿Alguno más quiere joder con el Increíble Doctor Freeman? Miralo, miralo ¿Te estás comiendo en paz? Estabas Yo no tengo ningún problema Cualquiera que se haga al vivo conmigo Me encargo a fuerza de armas de fuego Me cansé O sea, estoy harto Estoy Miralo Miralo Ahí esperando que uno se acerque Para Voy a acabar con ellos más rápido Ahí está Uno Pero Qué malo que estoy apuntando Dos No, no debería gastar estas armas tan valiosas Mejor vamos con Las soluciones más simples Ahí está Tres Y cuatro Listo Ahora me van a dejar totalmente en paz ¿Estás muerto? Claramente Porque acá nadie es útil Nadie sirve para nada Todos los pozos de esta empresa Tienen desechos tóxicos No, no hay ningún piso normal Y ahora What? Uh No me gusta No me gusta el sonido que está haciendo este ascensor Para nada Uff 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 No, 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 no Pero hey Es el único que me puede llevar abajo sano y salvo Así que ¿Por qué no? Vamos ¡Pierda! No No, no ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Actívate, actívate No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ah! Ay, me siento verde Me siento tóxico Auxilio Estoy mutando Auxilio Espero que no tenga que activar el generador Smithers fue allí y no hemos vuelto a verlo Uh Eh, no Eh, me podés ayudar Oh, oh, gracias, gracias, gracias Uff Ay, Dios Me va a salir un tercer brazo Me va a salir un tercer brazo Como esos desgraciados Que aparecen ahí en mitad de la nada Teletransportándose Ey, ey ¿Me podés ayudar? ¿Hola? Ah, genial Espero que no tengas que ir al generador Porque fue un científico y no volvió Genial Y es el único camino que tengo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Puta radiación! ¡No! ¡Putos bichos! ¡No! ¡No los quiero! ¡No los quiero! ¡No los quiero! ¡Oh! Uff No me está gustando nada este lugar Esta empresa me está pareciendo cada día peor, eh Cada día peor Mira, más desechos ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tiene que haber una mierda ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde voy? ¡Ah! 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 Dios ¿De verdad esto le parece un sistema de ascensores normal? ¿Eh? Por favor Ok, esta escalera no me lleva Este ascensor está fallando Gente, este ascensor está descontrolado Vámonos, vámonos, vámonos de acá Vámonos de acá que va a venir y me va a golpear, me va a golpear Mira, 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 pero si esto está hecho para matar a la gente ¿Cómo un científico normal puede trepar a estos lugares sin morir? Mira, mira, mira lo que es esto Mira, acá hay botones Acá hay putos botones Resulta que tienen que venir hasta acá para hacer todo esto No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente Váyase y no diga a nadie que estoy aquí Vos sos el Smithers que decía el otro que no volvió, ¿no? O sea, pensé que habías muerto, no Simplemente no volvés porque sos cagón A ver, por un lado te entiendo Mira dónde hay que subir para apretar botones Esto es una enfermedad mental increíble Pero por el otro, hermano Avisa que estás acá, algo, no sé ¿Nadie tiene teléfono? Ok Baje unas palancas Uh, mierda Eso casi me mata, ¿eh? Esto Ah, tiene electricidad Uy, chabón No fue mi culpa, te juro que no Uh, chau, 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 chau Adiós, chau, chau, adiós Ah, un momento que está el hermoso ascensor del diablo Descontrolado Que me va a matar cuando Uh, rápido, 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 rápido Vámonos, 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 vámonos Au, au, mi tobillo Vámonos, vámonos, vámonos Acá hay mucha electricidad Esto va a explotar No sé qué activé Ahí vi algo, ahí vi algo Ahí vi algo Bueno, estabas ante acá Es la tubería, es la tubería de desechos tóxicos Es que estoy, estoy mal, estoy mal Estoy viendo cosas donde no hay Amigo, active Estupenda Alguien ha conectado la corriente Las máquinas estarán en funcionamiento enseguida Ahora nos podemos ir Solo que no hay ascensor Pero, ey Mira, nos podemos ir por Por la escalera Por la escalera Mira, nos lleva hasta el infinito ¿Nos vamos? ¿Me acompañas? Compañero, ¿me acompañas? ¿No? Bueno Si alguien pregunta Vos ya estabas muerto desde antes ¿Sí? Estoy hasta los huevos Hasta los huevos De que nadie me ayude en este lugar En serio Vámonos de acá Vámonos de acá Con precaución Sin ninguna prisa Tranquilitos No sé a dónde me está llevando este lugar Pero Uff A ver, un momento, un momento Bien, bien Volví al lugar donde estaba antes Ahora solo es cuestión de Saltar con cuidado ¡Dios! Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Bien, bien, bien Bien, bien Y ahora abajo Está muy alto Está muy alto Ay, por favor Tobillos No se doblen No se doblen No está funcionando No ponen más morfina Por Dios Quítense cajas de mierda Gordo No saltes, boludo No sobrevivo a este lugar No sobrevivo a este jodido lugar Esto está haciendo mucho Estos perros no me gustan Claro que sí ¿Por qué no? Más electricidad Cosa que me haga ¡Au! Mierda Por desechos tóxicos Electrocutado ¡Ugh! Quemado Mordido por insectos No sé Ignorado por científicos Disparado por militares Yo, la verdad ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de un pobre científico Que lo único que está tratando de hacer Es ciencia Buen intento siguiéndome ahora No lo entiendo La verdad Mierda No los entiendo No los entiendo para nada Tengo que volver con los putos tentáculos Otra vez ¿Por qué? Porque no hay más camino Así me gusta Vamos, ¿eh? Vamos Sin miedo Me sigue doliendo un poco el tobillo Me sigue No estoy en mi óptima forma Pero no queda otra ¡Vamos! Decime que tengo Tengo granadas Tengo granadas Por favor Ahora tengo que subir Todo el camino de vuelta Sin que estos me den Vayan Vayan a buscar la granadita ¡Qué feos que son! Eso, eso, eso Ustedes busquen la granadita Ataquen ahí Tranquilos Ignorenme Yo soy un pobre científico Que no tiene nada que hacer En un lugar como este Allá está la escalera Así que ahora vayan acá Eso Vienen para allá Tranquilos No se preocupen por mí Yo no estoy haciendo nada En realidad Solo estoy siendo Un científico aburrido Que no tiene Nada en la vida Mierda Me escucharon Me escucharon Vayan para allá Vayan para allá ¡Au! ¡Au! Esas pinzas están muy cerca mío No, 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 no Ahora quiero que vayan Para aquel lado Por favor Por favor Adiós ¡Adiós! Adiós, 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 adiós ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ajá! Volví al lugar de antes ¿Para qué me sirve? No lo sé Pero ¡Ugh! Dame la munición Dame la munición Estas cajas tienen una llamita Ya sabía yo que tantas horas En el campo de tiro Me vendrían bien ¿Sí? Te felicito por ser el mejor De tu clase El compañero especial Pero Como que no me estás ayudando mucho ¿Me podés acompañar al menos? Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo Es lo que yo digo Pero la mayoría de tus compañeros No me hacen caso Supongo que sabes bajar escaleras ¿No? ¡Ah! Mierda Yo no, claramente Voy a seguir adelante Ah, no vas a ser Perfecto Sí, sí, sí Da Pregúntale a los tentáculos Si necesitan ayuda con algo, ¿eh? Dios Está todo hecho mierda Está todo hecho mierda Estoy regresando por donde vine ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Combustible Oxígeno Y poder Todo activado Prueba de fuego Ay, mira Qué lindo Lo que hay ahí arriba Sí, sí, sí Todas las pinzas que quieras Ok Esto necesita un momento especial Tentáculos Fue un gusto conocerlos Combatir contra ustedes Escapar de sus horribles sonidos Y pinzas claramente asesinas Pero ¿saben qué? Es hora de irse Ustedes tendrán Todo el poder alienígena De teletransportarse Que quieren Pero ¿saben qué tengo yo? Un puto doctorado en el MIT Bitch Sí 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 ¿Qué tal, eh? ¿Qué se siente? Calentito Calentito Hace mucho calor Hace mucho calor Adiós perras Adiós Adiós Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Yo no me lo pierdo Momentos Permiso La 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 Ah, maté a todo el mundo No me interesa Yo soy feliz Nadie me va a quitar este logro Acabé con una jodida criatura gigante del espacio La 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 Hay mucho humo, eh Hay mucho humo, pero Uh, ju, 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 ju ¿Qué se siente? ¿Rico, no? Venga, adiós Eh No, pero Un momento Yo estaba Yo estaba como a 5 metros de la superficie ¿Por qué? ¿Por qué mierda sigo bajando? Por No sé No me importa No voy a preguntar No, hace rato que no estoy viendo militares Así que a lo mejor no están por esta zona Yo con eso Ya soy feliz Venga, venga Uff Restos de tentáculos, eh Vamos con cuidado No nos matemos Uff Esto va muy vertical Está Ah No, 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 no Está muy caliente Ah Está muy caliente Y muy empinado Cuidado Cuidado No, 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 no Oh, mierda Oh, mira lo que tengo acá Esto es una jodida magnum Es una jodida magnum Compañero Este fue el que maté, ¿verdad? Oh, tengo una jodida magnum Sí Esto es lo que me gusta La potencia de ¿Por dónde voy ahora? La potencia de las armas No me interesa Busquemos camino Oh 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 Ay, encontré camino Encontré camino Perfecto Encontré camino Por Dios ¿Por qué estoy en ríos de lava? ¿Por qué? Cubrime Cubrime el cuerpo Cubrime el cuerpo Sí Que esta radiación No me va a hacer nada bien Ya tragué un poco Hace un momento No quiero más Por favor Ah Listo Curado al máximo No hay camino Maravilloso Subamos Acá Tenemos dónde ir, ¿no? Sobre las tuberías Claro que sí ¿Qué me han visto? A mi cara de Mario Bros ¿Qué es esto? Por favor Mira, mira, mira De verdad No entiendo cómo un científico Va por acá O sea, le dan escaleras Para ir ahí No hay puertas Literalmente Para cruzar este lado Tienen que ir por acá ¿Cómo? Hace falta un ingeniero Que construya en serio Estas instalaciones Necesitan una remodelación total Así que alienígenas Pueden atacar todo lo que quieran Sí, destruyanlo Tírenlo abajo Y lo hacemos de nuevo Ustedes van a morir todos Al final del proceso Pero al menos Vamos a tener una Black Mesa Lógica Contador Geiger Ya sé lo que hay abajo Deja de crepitar Por favor Me estás poniendo Más nervioso todavía Tuve un logro maravilloso Destruí Un jodido ente Espacial Guarda Con el poder De la ciencia Y el combustible Así que no Por favor No me quiten Ese logro Salta, gordo Mi tobillo Sigue un poco malo Mi tobillo Ah, conecté la tubería Bien, bien, bien Vamos rápido No vaya a ser que ¡Au! ¡Gordon! Los tobillos Voy a terminar en silla de ruedas A este paso Salta Ah, muy bien Muy bien Así me gusta Esta es una buena forma Ya podemos ir Hacia un mejor mañana No me está gustando esto No No lo estoy viendo Seguro Para nada Uff Qué callado que está todo Qué silencioso Que está el mundo ¡Uff! 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 Eh ¿Hay desechos tóxicos Arriba mío? Parece que no Pero el lugar No hay camino acá Gente No hay camino ¿Qué hago ahora? ¡Ya! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¿De verdad? ¿Detectaste fracturas grandes? Traje de mierda Que no me protege ¡Ah! ¡Ah! Dios Qué bronca Que tengo Qué bronca Que... What the fuck ¡Ah! Tengo Tengo Minas Claymore ¿Qué es esto? Ok No, no No lo vamos a discutir La verdad No Venga, venga Dame todo Dame todo ¡Ah! ¡Ay! Me duele todo el cuerpo Pero no me importa Tengo jodidas minas Claymore ¡Ah! ¡Oh! Por acá hay botiquines Por acá hay botiquines Por favor Por favor Deme en la vida Deme en la vida Que la necesito, eh La necesito ¿Cuánto antes? Estoy bastante bien Estoy bastante bien Tengo jodidas minas Claymore No me gusta Eso está muy oscuro No me gusta Me voy a quedar acá A la luz Mirá, mirá Destruí todo Por Dios El seguro no cubre esto, eh El seguro no lo cubre Y mis heridas tampoco Ninguna cobertura médica ¿Qué le pasó señor? Me mordió un ser alienígena Y me contaminó la pierna Y me salió un tercer testículo Ah, lo lamento No está cubierto ¿Por qué será que no me sorprende? Malditas obras sociales de mierda En fin Me voy a quedar acá Recuperándome un rato Esto ha sido demasiado Yo estoy feliz Maté a tres tentáculos gigantes Todas las lolis colegialas de Japón Me lo van a agradecer El resto de mi vida Soy un héroe nacional Es increíble el poder de la ciencia, eh Espero no volver a tener pesadillas No quiero que Pulposan me ataque de nuevo ¡Suscríbete al canal!